50 pesos con dos laces no lo gastes no lo gastes si pero lo esta gastando no lo gastes y tu para que te pones chistoso no te voy a traer dos toda la noche le estoy poniendo esto con dos laces para toda la noche si no? si pero ahorita te voy a traer dos de esos para que lo tengas te lo tienes que poner en la boca aplastarle y pegarle un jalón como si fuera por ejemplo le pegas un jalón lo prendes es un jalón no te auto si no es si no es si no es mota eso si no mas te lo pones a la boca le aplastas y luego le pegas un jalón un jalón entonces los sueros que mas quieres de ahí de la tienda sueros no que es un burrito ahí no ay loco no que no comio? no comiste la ni la ni no es mentira necesitamos pero despacito comes insulos ok si pero no es la misma no es la misma si tendra todas las vitaminas del mundo pero no es la misma como comer comida física me entiendes? tienes que comer de pérdida poquito y por ejemplo si ya comiste que digas si comí no comí osea para estar enterados de que si estas comiendo o no estas comiendo necesitamos estar al día contigo pues osea para saber que ya estas comiendo o que no estas comiendo no entiendes? no 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 ok ahorita te sentamos un rato en la silla de ruedas para que te sientes? ya estuve todo el día ahí cuando ahora? porque no ponen el colchón acá Dani? no te hace mejor para que te pegue el aire ahí? el colchón porque no se pone para acá? se me hace mejor que a que estén aquí y que casi no pega el aire aquí ahorita que te limpia aquí voy a armar esta y voy a ver a ver que a ver como va a quedar y te acondicionamos para que te quedes aquí en el aire aquí estoy bien no te pega el aire no no aquí estoy bien y el abanico que te trajo la señora? no esta roto esta roto? de donde? de ahi se prende ah no pero pues igual se puede prender ya lo tiré como que lo tiraste? no no lo tiré esas cosas se arreglan o lo vendiste? yo se chamaqueaba aquí no pues hay que apretarlo ahi vengo entonces eh ok ¿quieres algo tu José? de la tienda ok si eso te lo voy a traer ahorita pero ahorita vengo aquí a la tienda vengo aquí a la tienda a comprarte los sueros pero eso si antes de irme te los voy a traer esos todavía no me voy a ir ahorita ahorita hace rato te traje una playera de tirantes para que te la pongas a ver ahi esta y el padrino? allá esta ha tenido cosas que hacer ayer fue cumpleaños de su hijo y vino de sorpresa su hijo vino de sorpresa su hijo no se lo esperaba y pues estuvo todo el día con él pero pero va a venir mañana pero yo voy a estar aquí con ustedes y aquí voy a estar con ustedes y ahí vengo te la pones esta para que andes fresco es de tirantes bien a gusto ándale pues ahí vengo ok sí ahí vengo aquí lo hago ya ya así cual está aquí vamos a ver nos vamos a ver